Réplica. Gracias, señora presidenta. Pensé que nos iba a compartir el documento sentencia ejecutoriada del delito de secuestro de cualquiera de los conciudadanos que este rato están a la espera de la amnistía. Estuve muy atento a través suyo, señora presidenta, colega asambleísta Flores. Estuve muy atento y esperaba que usted diga, aquí está la sentencia ejecutoriada en última instancia. Pero lamentablemente no hemos escuchado eso. Sí, denuncias se ponen, denuncias llueven. Aquí mismo se han denunciado tantas cosas. Una cosa es denunciar. Otra cosa es que eso finalmente termine en una sentencia ejecutoriada. Otra vez suyo, presidenta, usted colega asambleísta estará de acuerdo conmigo que si mañana alguien le acusa a usted de ladrón. Usted no se preocupa, pues, porque el que nada debe, nada teme. Salvo que en sentencia ejecutoriada le diga el juez competente que usted es ladrón. Mientras tanto, usted no lo es, pues. Usted no lo es. Usted es inocente. De acuerdo al numeral 2 del artículo 76 de la Constitución, usted es inocente. Lo propio para los conciudadanos que han sido denunciados por sus actos, por su participación en la movilización de octubre de 2019. Estamos en el año 2022. La justicia hace rato debía haber archivado esas denuncias de mala fe que alguien lo puso en contra de aquellos conciudadanos, pero no, como son pueblos de a pie, esas denuncias siguen vigentes todavía. Habría que revisar la ley si esas denuncias todavía deben estar en procesos de investigación en la fiscalía o es que ya debían haber dictado la sentencia pertinente hace rato. Pero lo que está claro aquí es que si bien es cierto, y en eso estoy de acuerdo con usted, colega asambleísta Flores, estoy de acuerdo, se ha puesto la denuncia que es muy distinto a que se haya aprobado en sentencia ejecutoriada esa denuncia en contra de aquellos dos y una compañera luchadora social. Eso es lo que no existe. La razón no pide fuerza. Denunciar, sí, eso llueve. Las denuncias llueven. Una cosa son las denuncias, los procesos que están allí, ya sea en la fiscalía. Tiene un minuto, compañero asambleísta. Gracias, presidenta. Con esto concluyo. Una cosa son las denuncias que están allí, ya sea en la fiscalía o en los juzgados. Otra cosa muy distinta. Y para decir que tal persona es un secuestrador, tiene que haber la sentencia ejecutoriada en última instancia. Y si no, que me digan lo contrario los jurisconsultos del Ecuador. Gracias, señora presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.